Bueno, continuamos con este foro. Entonces, después de estos importantes puntos de vista que nos dio el diputado presidente de la Comisión de Energía, estoy leyendo los saludos de todas partes de la República, compañeros de la CONUR y de distintas organizaciones que apoyan la reforma energética. Entonces, vamos a continuar ahora con el profesor Ángel Valderas Puga. Él es maestro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro y el Instituto Tecnológico también de Querétaro. Un experto en la materia igualmente desde la parte académica y analista político. Le doy la palabra, profesor Ángel Valderas. Ok, bueno, muchas gracias, Vanessa. Activo mi cronómetro. Nueve minutos. Mira, yo vengo trabajando el sector energético desde 2007, hace 14 años, cuando se da el primer intento serio, fuerte, duro, que casi cristaliza de la privatización de nuestro sector energético. Petróleo y energía. Gas. Bueno, primero hay que señalar, creo que a todos nos debe de quedar claro una cuestión. Se han hecho cuatro, se han modificado cuatrocientos noventa y cinco artículos constitucionales en el neoliberalismo que va de Miguel de la Madrid, mil novecientos ochenta y dos, Enrique Peña Nieto, cuatrocientos noventa y cinco. Tan solo con Peña Nieto se modificaron ciento cincuenta y cinco y con Felipe Calderón ciento diez. Se ha modificado en este periodo de seis sexenios neoliberales, cinco veces el artículo veinticinco, seis veces el artículo veintisiete y ocho veces el artículo veintiocho. Lo primero que tenemos que tener claro que una iniciativa de reforma constitucional o de reforma de leyes secundarias desde el actual gobierno tiene toda la legalidad, la legitimidad y es totalmente democrático porque proviene de un gobierno que ganó las elecciones con el cincuenta y dos por ciento de los votos, con treinta millones de votos, once millones de votos de diferencia con su más cercano competidor, el Ricky Ricky Canallín, y que sacó diecinueve millones de votos. Entonces, esa es la situación. Pero ¿qué hemos visto? Que a partir de la llegada de este gobierno se han puesto una enorme cantidad de obstáculos. Algunos ya se conocían, otros no. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Obstaculizar desde muchas partes. Decía el diputado Manuel, presidente de la Comisión de Energía, hay todo un andamiaje jurídico heredado por el neoliberalismo, construido a lo largo del tiempo. Por eso señalé que lo que estamos viendo de la reforma energética de dos mil trece cristaliza cambios legales de un marco jurídico que comenzó a ser cambiado desde mil novecientos ochenta y dos para deshacer el marco jurídico heredado por Lázaro Cárdenas en mil novecientos treinta y ocho con la nacionalización del petróleo. Y el marco jurídico heredado por Adolfo Lázaro Cárdenas en mil novecientos sesenta con la nacionalización del sector eléctrico. Así es que todos tenemos que comentar con nuestros vecinos, nuestras familias. Es perfectamente legal y legítimo. Por otro lado, tenemos que exhibir a los que se quedaron callados durante mucho tiempo que quieren esgrimir argumentos de tipo jurídico. Les tendríamos que recordar que la constitución fue violada de manera permanente en el sector eléctrico. Por ejemplo, datos de la CRE, Comisión Reguladora de Energía de dos mil ocho señalaban ya que en dos mil ocho en abierta violación al artículo veintisiete constitucional que prohibía a privados la generación de energía eléctrica. Los privados estaban produciendo ya en este país el cuarenta y cuatro por ciento de la energía eléctrica, cuarenta y cuatro por ciento. El restante cincuenta y seis por ciento Comisión Federal de Electricidad. Dos mil ocho y estaba prohibido. Estuvieron violando la constitución. El cambio de dos mil trece se da para legalizar lo que había sido ilegal. Por ejemplo, en el artículo veintisiete, en artículo veintiocho se señalaba que no serían válidos los contratos ilegales. Ah, pues la modificación fue que los legalizaron y abren todo el espectro del sector eléctrico a privados. Hoy vemos a jueces el primer intento de una reforma pequeña, la ley de la industria eléctrica aprobada por el Senado, aprobada por la Cámara de Diputados, enviada por el Ejecutivo. Una persona, una persona en este país que nadie eligió, el juez Fierro, la detuvo por encima de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, que son nuestros representantes, por encima del presidente más legítimo de los últimos sexenios. Una persona. Tenemos órganos independientes que permitieron, la CRE viene desde mil novecientos noventa y tres, Comisión Reguladora de Energía. Nunca dijeron nada de la violación del artículo veintisiete constitucional. Y luego tenemos a una bola de exfuncionarios públicos que sirven a intereses extranjeros. Lo ha señalado el presidente en varias ocasiones, pero ahí tenemos a Felipe Calderón, contratado en Iberdrola, Georgina Kessel en Iberdrola, el exdirector general de Comisión Federal, Alfredo Elías Seyub, disque consejero independiente vinculado a empresas extranjeras. Ahí está Luis Tellez Coensler, exsecretario de Energía, supuestamente asesor en servicios de energía limpias. Ahí está Carlos Ruiz Sacristán, que venía de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que hoy es director general de una empresa que tiene que ver con la generación de electricidad. Está, por supuesto, Jesús Reyes Heroles, exsecretario de Energía, exdirector general de Pemex. Está Jordi Herrera Flores, exsecretario de Energía. Alejandro Fleming, exjefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía, consejero en Iberdrola. En España le llaman ya a este fenómeno las puertas giratorias. Una serie de desde desde un expresidente hasta exsecretarios de Estado que se contratan con empresas privadas. Yo no sé qué le pueda asesorar a Iberdrola, Georgina, que es el y menos Felipe Calderón, porque no sabe nada de energía. Seguramente lo que venden es energía sensible. Bueno, para terminar este contexto, tres minutitos. Miren qué es lo que nos han heredado. A ver, por un lado, el régimen neoliberal en 2018 nos hereda una distribución. Y si lo quiero señalar que no sean hipócritas si les interesaban tanto las energías alternativas, preguntémonos por qué los gobiernos de Fox, Calderón y el PRI nunca apostaron a ellas, porque el gobierno de la 4T recibe una generación de bioenergía, biomasa, biocombustibles de un triste punto dos por ciento, punto dos por ciento. O sea, nada, nada. Y luego, además, nos dejaron una herencia de generación de energía fotovoltaica del punto siete por ciento, punto siete, ni siquiera el uno por ciento. Lo que más heredaron fue la energía eléctrica del tres punto nueve. Entonces tenemos que entender claramente los mexicanos que no es posible que nos quieran decir que están a favor de las energías límpicas. Yo no le creo ni a Coparmex, ni al Consejo Coordinador Empresarial, no le creo a los panistas, no le creo a los priistas, no le creo a los exfuncionarios de que estén interesados en energías alternativas, porque con los propios datos de la CRE nos muestran claramente que ellos jamás invirtieron en energía eléctrica. Y ahora lo que señala el diputado es peligrosísimo para México porque tiene que ver con una cuestión de soberanía y de seguridad nacional. No es posible que en este país hayamos pasado, que eso es otra herencia que nos dejaron los gobiernos neoliberales, en el sentido de que los privados estaban ya produciendo el cuarenta y seis por ciento de la energía eléctrica en este país en dos mil dieciocho. La propuesta presidencial es algo que ya vimos, es regresar a antes de dos mil dieciocho, cincuenta y cuatro cuarenta y seis. No es un monopolio, no es estar contra privados, pero lo que sí es preocupante es lo que señaló el diputado y lo que ha señalado la secretaria de Energía Rocío Nale. Hoy los privados están produciendo sesenta y dos por ciento de la energía contra treinta y ocho de Comisión Federal. A este paso, al final del sexenio y a pesar de tener un presidente que está en contra de estos esquemas, podríamos llegar a una situación espantosísima de ochenta y cinco por ciento los privados y solamente quince por ciento Comisión Federal de Electricidad. En ese momento nos cargó el payaso, claramente nos cargó el payaso. En el momento en el que los privados controlen el mercado eléctrico, nos vamos a ver como España. Y me dejo para una segunda intervención hablar del caso de las tarifas, porque ya se me acabaron los nueve minutos. Qué puntual, profesor. Muchísimas gracias. Y ahora sí que para la segunda intervención ya nos quedó picados con esa parte. Por favor.